La Escuela San Sebastián de Puerto Saavedra se adjudicó un proyecto de implementación de instrumentos para una orquesta de cuerdas infantil. Luego de postular al FOGI, Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, el establecimiento va a recibir 7 millones de pesos para adquirir instrumentos e implementación, lo que viene a potenciar el taller de orquestas con el que cuentan actualmente. El director del colegio nos entrega detalles de cómo nació la idea de postular a este proyecto para que la cultura musical se incorpore con más fuerza en los niños y niñas de esta escuela dependiente de la FMDA. Es un proyecto que nos va a dotar de 15 instrumentos musicales nuevos, violines, chelos y con trabajo, y de los insumos para que estos instrumentos funcionen. El compromiso de nosotros como colegio es seguir manteniendo e incorporar profesores de cada uno de estos instrumentos para que los niños puedan fortalecer el trabajo que se venía haciendo y consolidar ya un grupo de orquesta más fuerte. Con este proyecto se espera beneficiar a unos 35 niños y niñas desde tercero a octavo año básico, los que serán los integrantes de la Orquesta de Cuerdas de la Escuela San Sebastián de Puerto Saavedra. La verdad que la idea nace del taller que veníamos desarrollando desde antes y nunca habíamos postulado FOGI, de hecho como colegio no lo pudimos hacer solos, contamos con el apoyo de la fundación por intermedio del departamento de comunicación, Carlos Castillo ahí nos echó una mano y de hecho el proyecto viene a nombre de la fundación, pero va en directo beneficio de los alumnos de Puerto Saavedra. De esta forma se comienza a fortalecer la idea de contar con una completa orquesta de cuerdas infantil en este colegio, el que hace algunos años comenzó con un taller instrumental y poco a poco ha crecido el interés de los estudiantes por aprender a tocar un instrumento de música clásica. Además han contado con el apoyo de sus padres y la constante preocupación de sus profesores y directivos por entregar una interesante y entretenida actividad complementaria al proceso educativo que ofrece la Escuela San Sebastián de Puerto Saavedra.